Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja primera quincena de septiembre, tardó un poquito en entregarlos, pero bueno, a partir de ahora está tu predicción, empieza tu quincena Leo, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena. La vibración de esta quincena, vamos a sacar con Marsella qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a desplegar ahora con Rider White, luego sacamos consejo de Oshosen, Menormann, vas a tener tu gema para esta quincena y Arcángeles. ¿Qué siente, qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora consejo, Menormann. El diario, el diario, vamos a ponerlo acá, consejo de Oshosen, La Soledad, Marcano Mayor del Invitaño. Sacamos tu gema para esta quincena, Leo. Gema de fuego, ojo de tigre rojo. Ojo de tigre rojo, número 17, signo de Aries, gema de fuego. Esta sería la meditación y prolongación. Y chacra a trabajar, chacra rojo. Sé que hay una conexión muy fuerte con Aries. Y vamos a ver tu Arcángel para esta quincena. Arcángel Miguel, wow, súper Arcángel. Investiga todo sobre él, busca, debe tener una data, una información, un mensaje súper profundo para tu vida, para esta quincena. Así que, conéctate con Arcángel de Gabriel. Gema, como dije, ojo de tigre. Voy a decir los signos involucrados en esta lectura, que se ven fuertemente. Igualmente, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, o que me sigas en Facebook. También Instagram, supernova-tarot. Que actives la campanita de notificaciones acá en Facebook, así YouTube te avisa cuando hago los streaming tarot en vivo. Cuando subo el video quincenal, en todas tus quincenas, vas a tener una predicción de expareja, donde vas a poder ver tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, y conectar, bueno, con los signos. Bien. Si te gustó esta lectura, compartí con algún amigo o amiga que esté necesitando de ella. Y no te olvides de darme con tu like, un like al video, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver, Leo. Bueno, bien. Signos involucrados. Bueno, como dije, Aries, signo de Virgo, Capricornio, Géminis, Escorpio, Libra. Esos serían los signos que veo. Igualmente, habrá que ver cuál es el Ascendente también de tu ex, ¿sí? Bien. Y ya con que seas, Leo, esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos, presta Quincena, Leo. Me salen cartas súper lindas y cartas re importantes invertidas. El juicio y el rey de copas habla de una persona que manda los sentimientos, que claramente entiende o tiene como verdad absoluta en su vida, que su corazón es parte tuya, que tiene sentimientos súper profundos, divinamente guiados hacia vos, de alma gemela, de llama gemela, donde hay un hilo rojo, donde hay una conexión, que más allá de la distancia, de los años, siempre está. Quien manda en corazón, ¿sí? Me salen invertidos en el rey de espadas y el loco invertido, así que se ve que esto es algo que siente desde hace mucho tiempo o, bueno, quiere seguir manteniendo el sentimiento. El sentimiento de ella o de él no se fue. Y, bueno, se ve que claramente es algo que tiene dentro, pero no está expresándolo ni está con intención de contarlo o de decírselo a su vínculo más cercano, ¿sí? Es algo que siente, pero no lo expresa. No me salen cartas de expresión, ¿bien? Sí me salen, bueno, en los sentimientos, el rey de copas, es que es como una de las figuras máximas de lo que es el amor, la entrega, la correspondencia, ¿bien? Una persona que se ha sentido, se ve muy amada por vos. Tanto que se sintió hasta un rey o reina. Ok. En cuanto a los pensamientos, me salen tres de bastos. Es una persona que te recuerda, que piensa en todo lo que vivió, lo bueno. Se ve que lo malo ya quedó en el pasado. Me sale cuatro de copas invertido, me sale el seis de oro. Se habla sobre cómo extraña, cómo materializaron la relación, ambos haciendo las cosas de manera equilibrada. Donde hubo un momento donde se entregó con equilibrio, amor, mutuo. El carro, los pensamientos, habla sobre la valentía y el coraje que esta persona está juntando para mostrar algún tipo de acción, ¿sí? Pero se ve que, bueno, claramente todo eso queda en la mente. Aunque me salen tres de bastos. Así que, bueno, a ver, es el momento de partir la lectura en dos. Para los que se separaron hace poco, creo que van a tener una comunicación, una conversación muy pronto. Sí se ve para ese tiempo, comunicación. Para los que ya sé mucho que están separados, yo les diría, si me preguntan qué tiempo, yo creo que más de dos, tres meses ya empieza a ser mucho. Entonces, para esos tiempos en adelante, o si sean meses o años, creo que esta persona claramente te espía en las redes sociales. No sé si tendrá cuentas falsas o de alguna manera siempre sabe algo de vos. Sabe el Soda de Espadas, que es el espía del tarot y que habla sobre todo como mentalmente, busca situaciones o mira a ver si es propicio o no animarse a algo más. Así que están muy pendientes de tus redes, déjame decirte, Leo. Y bueno, claramente esta persona lo hace porque tiene intenciones románticas aún, ¿sí? Pero no veo lo que es mucho movimiento, ¿sí? Así que para los que se separaron hace poco, se ve que va a haber reconciliación y va a haber situación de mejora en la pareja, es muy probable, ¿bien? Porque se extrañan muchísimo. Y para los que ya sé bastante que se separaron, veo que, bueno, más allá de que esta persona te está revisando las redes, le sigue dando aún la espalda a los sentimientos de manera de decir, bueno, esto no lo aguanto más. No, prefiero ocultarlo. Prefiero ocultarlo y veo que esta quincena, esta persona se va a acordar muchísimo de vos. Pero bueno, se ve que le está costando mucho todavía el acercamiento y tiene como comodidad sus ojos fisgones. Ok. Bueno, en la carta de Norman sale el diario. Así que esta carta me da el mensaje de que todavía tienen un libro por escribir. Todavía tienen tela para cortar. Todavía acá hay una historia que por más que haya terminado y haya encerrado los dos libros, el capítulo o como quieran llamarle, es algo que va a volver a reanudarse. Así que, ojo, no estaría tan cerrado o cerrada de mente. Creo que las cosas se pueden llegar a dar. El diario habla mucho sobre animarse a volver a escribir. Y encima sale en la carta de los sentimientos el juicio, que son muy diferentes los dibujos de cada mazo, de cada ec, pero por lo general es un ángel que resucita a personas que ya están enterradas y les da una nueva oportunidad. Así que, súper claro el mensaje. Y como el Ojo Zen, Ojo Zen, la soledad, sale el ermitaño. Esta carta nos explica que ya pasó un tiempo, que ya hubo un trabajo, una transformación, hubo una enseñanza de vida, donde ya pasó el tiempo y ya claramente las dos personas han evolucionado y pueden lograr de una manera más madura y adulta algo completamente nuevo. Así que, la verdad que es una lectura súper linda, Leo. No sé si viste el video de la quincena anterior, que lo pincho ahí arriba, donde pincho todas las recomendaciones para que vayan viendo arriba de la pantallita. Dejame, Leo en los comentarios si conectaste conmigo, si estás atravesando esta situación, qué es lo que opinas de la lectura, mientras que ese con buena onda queda en el canal, obviamente, en todo lo que sea reflexivo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com Te mando un beso enorme, Leo, y nos vemos ya para la segunda quincena de septiembre. ¡Hasta luego!